Gente disculpen por la calidad del vídeo y también porque se entrecorte pues lo intenté pero mi computadora la ajustas. La puta madre al fin cargó. ¿O está cayendo gente conmigo? ¡Chill-chan! Este juego de katana, por más que le tengo instalado un ssd de mora, ¿qué chichito tengo que hacer para que cargue rápido? ¿Actualizando el procesador? No, si antes el Fortnite me cargaba bien, solo que... Oye, ¿estás consorriando? No, no. V Bien, no, no. Mi mente es tan sólo que le ret Cape, es el Espíritu de el Espíritu de la Junta de la Corte. Chichejo! flavour, ¿qué chichito tengo que hacer? No, esta es la hora de hacer un trabajo de potential. No, no, no. Estoy esperando que la recopililla, no puedo hacerlo. No puedo hacerlo así. Pero no puedo hacerlo. Lo hago aquí. Ahí. ¿Qué es lo que se va a hacer? pero no he estado en la tía bueno así me da para preocupar Si pibe bye bye I y y который en tomar el En la primera partida siempre es así, pero de todas maneras es... Mientras no se me da bien que no me echan... No es el que tiene la corona, ¿no? Ah, sí, no puedo creer, ¿no? No, esta es lajera terrible, así no se puede, ¿eh? ¿Lo mató? Bien. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Pero hay más ruang... ¡Ahí está! Tiene 6 equipos Voy a cerrar el disparo ¿Hay gente aquí? Sí, hay gente aquí ¿O por qué esa root se está rompiendo? Eso no lo sabía Es como la botana, no veo ¿Quién es con esto? No sé, yo digo que acá hay gente, pero bueno O sea, yo digo que acá hay gente, pero bueno El paso que vi era de rato El paso que vi era de rato No 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 Ah, no puedo, así causa a un puta madre, se cuelga a causa, así no le puedo disparar a un. Bueno, bueno, falta uno o no, lo mató también. Te voy a bajar resolución creo, causa. Qué chucha aún. Así no puedo jugar, pez. Me mira si no tiene miedo. No me voy a. Me milen más. A la luz. Mamma maras. Camo de im Mercedes. Camo de sous voice y camo es. ¿Qué pasa? Ya voy a que... ...está bien, ¿eh? Vamos a ver si así, al menos se ve mejor, digo, no se me cuelga porque es un poco aburrido que se esté cuelgando, aunque es la primera partida, pero igual pues... Uno quiere ganar, si no, si no para que uno juegue, mi causa que está haciendo, uy, bueno, vamos a la firme. Pero, pero, para robarlas, ya. Mareón. Bien, así como cuando no se me cuelga, puedo disparar mejor. No es perfecto, pero mejor. A ver, espérate, aquí vamos a cambiar entonces. Falta el último. Es el último, dos contra uno. Opa. No entiendo, si este no era el último quien falle Ah falta el penúltimo, ah no Cuidado No puedo subir ahí Sometimes Maybe A, o, guarantee ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!